PYRAMIDES 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 Sus valles abiertan el mundo, y la leche ilumina con paz. Villanán navegando en los vientos, sus sabiencias de su buen regal. Villanán navegando en los vientos, sus sabiencias de su buen regal. Sobre bañe de sada fundada, sobre sístas se sabe bailar. Surte tucume, edén de pirámides, no hay alguna de gran villagrán. Surte tucume, edén de pirámides, no hay alguna de gran villagrán. Humanos, con fe y trabajo, procuremos la superación. Desde el cielo nos guía la Virgen, de la purísima concepción. Desde el cielo nos guía la Virgen, de la purísima concepción. Sobre bañe de sada fundada, sobre sístas se sabe bailar. Surte tucume, edén de pirámides, no hay alguna de gran villagrán. Surte tucume, edén de pirámides, no hay alguna de gran villagrán. Viva tucume, edén de pirámides, no hay alguna de gran villagrán. ¡Gracias! ¡Gracias!